Le voy a pedir al equipo que nos grave, vamos a más información, estamos ya a cuestión de minutos de conectarnos con el queridísimo Vicente Serrano también aquí en Sin Censura, pero antes de cualquier cosa, vamos a muchos de los temas, además de la mañanera, yo le quiero informar rápidamente que el gobierno de Israel ha advertido que atacará pronto ampliamente a la franja de Gaza por tierra, según información de AFP, AP y Reuters citada por el periódico La Jornada, Israel volvió a urgir ayer en la población del norte de Gaza a abandonar la zona mientras continuaba con el bombardeo al enclave palestino, al enclave, disculpe, al enclave palestino, en respuesta a la letal incursión del movimiento islamita Hamas en su territorio hace una semana, y mire, ante esto hubo una respuesta por parte del presidente Joe Biden, mire lo que son las cosas, el presidente Biden pues dijo que la ocupación de Gaza por parte de Israel sería un gran error, así también lo reporta La Jornada, dice, cualquier movida de Israel para ocupar de nuevo la franja de Gaza podría ser un gran error, dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista publicada el domingo, en momentos en que las tropas del Estado hebreo se preparan para una invasión terrestre, como parte de su respuesta militar al ataque del grupo islamista palestino Hamas, del 7 de octubre, Israel declaró la guerra a ese grupo con una incesante campaña de bombardeos, ya advirtió a más de un millón de personas en el norte de Gaza a desplazarse al sur antes de la operación por tierra, una entrevista con el programa noticioso de CBS 60 minutos, le preguntaron a Biden si apoyaría una ocupación de Gaza por parte de su aliado estadounidense, no de su aliado de Israel, a lo que respondió creo que sería un gran error, jamás no representa a todo el pueblo palestino, agregó el presidente Biden, pero invadir y acabar con los extremistas es un requisito necesario, añadió el mandatario. Entonces, bueno, pues está medio confusa el planteamiento, dice que sería un gran error ocupar la franja de Gaza, pero bueno, ya está la advertencia del gobierno de los Estados Unidos a ver en qué termina todo esto. Gracias.